Yo no quiero hablar de la calle Arequipa, Arequipa viene a la calle Porque con este rapero todos quien se raye, calles de Arequipa pues el valle Yo vengo a la calle Perú para representar como nadie Hey cállate, cállate por favor, que solamente lo que conoces de Arequipa es la calle San Juan de Dios Si eres caserito ya sabes por favor, alejate de esas mañas que te hacen daño hoy Claro que soy caserito, esto expreso, voy a Victor Lira para comprar tu queso Me come creso, en la calle Perú sabes siempre es algo ineso Hey en la calle Perú sigues tu progreso, yo compro creso claro, eres mi recreo Hey te mando pero no tienes los pesos, por eso lo consumes y ahorita estas en el suelo No debiste decir que eras puta, eso está mal, ya todos lo sabían por verte en el Puente Grau Loco, eso es bacán, dime cuánto es tu tarifa más Sí, te voy a decir cuánto es mi tarifa y más, te voy a decir cuánto es tremendo imbécil por batallar Solamente para que te venga a humillar, ese fruto voy a darme trasero Ya tú haces tortas, es evidente, dame una torta con selva alegre Por favor y una chocoteja con demasiado amor Hey te voy a dar siempre y cuando tengas una conera, te voy a dar, no mentira no te voy a dar ni la chocoteja Es que es verdad que cuando alcanzas esas nenas son los estándares que alcanzas pero te avergüenzas Un aplauso para esta batalla gente, que lo que es